¿Quién es el tatuaje? No, no la vi. ¿Quién la hizo? Quiqueado. Es la primera vez que vi en un grupo. Y cogen la comedia de negra. Humor negro. Lo que tiene el humor negro es esa persona. Está por mirar. Sí. Porque están viendo a una gente, un grupo, que todos son baldios. Ahí no hay nadie bueno. El día que nosotros estuvimos, por lo menos el día que yo fui, fue el día que nos encontramos el día del cumpleaños de Mónica. El público lo recibió muy bien. Todo el tiempo es un desnudo constante, ¿no? Entonces, en teatro es otra historia. Porque yo te conté que ella me comparó a Jodorowsky, que me hizo un gran complemento, ¿no? Y ella, Melanie, que me encantó. Y te manda muchos saludos, María, María Margarita. Te agradece mucho que le enviaste mi película y le encantó. Pero Jodorowsky no... No pudiste. Yo voy a escribir... Está viejo, ¿sabes? Sí. Pero es la... ¿Cómo se dice? La esposa. Los gentes... Que alrededor de... Alba y Michel... No es muy importante. No, sí. Pero yo voy a escribir... Sí. Porque él es un buen tipo. Él es un buen tipo. Sí, sí, sí. Si yo puedo ir a París, yo voy a... Ok, vale. Sí, sí. Y mandale mi carta, ¿eh? Ok. ¿Cómo está la gente de esta casa? Bien. Bien. De estos jardines. Nos tenemos cada hora. No había venido. No se van a poner como la música. No, no, no. Espera, que no escuchamos la música. Está bien. ¿Qué tal, Luis? Bien, bien. No hay... 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 Pero bueno... ¿Cómo se llama? Un... Un... Parece que quería buscar... 30 millones. ¡30! ¡Uhhh! Solo 23. Pero bueno... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Yo tenía el casete! Hay esto... Una comida sueca que se llama... Vecinos... Matrimoni... Matrimoni... Italiano... ¿Qué te gusta? Es una comida bastante buena. ¿Todo bien? No, no... Te puedo... No, no, te puedo... No, no, te puedo... ¿De qué ha empezado? Es un tipo caliente. ¡Ey! 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 ¡Uhhh! eins, ¡oh! measuredía las mismas medidas 5, done que forma que viewer y Aohee y Sóloé porque viven con Всí en 8, de fondofish oscrito por quewirtschaftと ¿Has visto la casa cubana? Sí. ¡Qué bellina! Si se vaya a prenderla tú, que le ayude a portar el ghiaccio. Es muy como un centro comercial. No me gusta, es muy bien. Es como un libro, un ruido, mucha publicidad. Camila, la presentación de mi compañera. Ella es mi actriz. Hola, 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 hola. Hola. Me encanta. Hola Mauricio. ¿Cómo estás? Muy bien. Me siento que tiene un regalo. No estoy aquí porque... Estoy aquí para cinco más minutos. Pero estoy muy feliz de encontrar. No me digas que le compré la patica. Está jugando con... Él está jugando con el señor. Mauricio. Mauricio. Hola. ¡Mario! ¿Cómo estás? Mauricio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El Erem perdido. El Erem perdido. El Erem perdido. Que ahorita se incorpora a la fiesta. Que linda. Si le da un trabajo a Pablo. Si. Ahora vengo. El aeropuerto existe allá. Ni para la isla de la Juventus. Que antes había un avión de la isla. Hola. Ya no había. Verde. Eh. Había una cometa. Si. Y un barco. Si ese todavía existe ahí. Pero ya no había. Y el avión salía. Del aeropuerto de la ciudad. A hasta del aeropuerto de Verona. Y eso lo quitaron. En el lado. Ya. Te echó a perder la cosa. El aeropuerto se llevó a la mente. No se podían mantener para eso. Si. Salía también la cometa. Que eran dos horas. Y en la vacación. Que luego. Empecé a trabajar. Empecé a trabajar. Un año. Y de en la vacación. Seguimos una vacación. First � aグá the white man wird. Ha metido sinuitive. Mi aprovecho a coger Herá defined. He conывают una vacación. 10oration. No se config performan en las vacaciones. Segre súper heredas. Prego la carcaba en la vacación. ¿Qué es el presidente? Informática médica. El presidio de los artistas. No, no es horrible. Ahora sí fuimos. No es horrible. ...y la gente no es malo. Se sacan de tu brazo. Se sacan de tu brazo. Pero es impresionante la cosa. Además, imaginarse, porque ya el presidio está rodeado de cárcel. Hay un pueblecito cerca, que hay un construido. pero imaginarse esa cárcel en aquel lugar así que allí la instancia debe haber sido una cosa para hacer la mente yo leí sobre eso y la mano de la cabeza y el momento 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 ahora italiano en casa una novia conmigo y 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